Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas, una belleza Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas, bailando A gente, a gente, a gente, a gente... A gente, a gente, a gente, a gente... I found this, I found this, I know, me want, me want No, no, no... Uba! ¿Qué es eso que no me gusta? Creo que si pueda grabar acá Se apagó? ¿Por qué se apagó? Está bien, está filmando, eh? Está filmando, no, no No necesitas tener display para filmar ¿Cómo se siente a mí? Para que no muera la batería Para que no muera la batería Ah Si se prende la luz azul está filmando Ah, sí Aprendí que no sigue Nada más de esfuerzo Solo vivir No me vale la pena Si la vivo a solas Ya no sé Qué decir Si pudiéramos Haber partido Esta soledad Y el peso del dolor Si me quiere pasar Es una 4x4 Yo no voy a ir más rápido Yo no voy a ir más rápido Por el dolor Y el dolor De mi tan en olvido Como un canto amor Pua hacernos tanto mal ¿Qué? 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 Deshojando el tiempo para empezar Aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos La soledad y el peso del dolor Solo fui más tú y yo Todo amor igual debería estar Compartido el amor en este frío Como tanto amor no hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar